María María, como tierra fecunda Te abres en surco A la más bella siembra de amor Dios mismo quiere ser la semilla El fruto de vida Que nos trae la salvación De tu carne Hace su vestidura Y de tu sangre Alimento de su corazón Y temblas Al saberte elegida Pero agradecida Le entregas todo tu amor Y sientes Olvidando su vida Cuando arde en tu vientre En fuego de su amor Sabes Que tu hijo es del cielo Que crece en tu seno Un hombre que es Dios El cielo Te tocó tan de cerca Dejando su huella Muy dentro de ti Tu rostro De niña pequeña Irradia una estrella Que brilla más que el mismo sol Tus labios Tus labios Dan la humilde respuesta Que hace posible Este hermoso sueño De Dios Y guardas En profundo silencio Los más bellos secretos Que sólo conocen los dos Y sientes Y sientes Palpitando su vida Cuando arde en tu vientre El fuego de su amor Sabes Que tu hijo es del cielo Que crece en tu seno Un hombre Que es Dios Un hombre que es Dios Un hombre que es Dios Que es Dios Que es Dios que es Dios Gracias.